¡Tan-san! ¡Tan-san! Depresión que me veré, de novia que belleza haré ¡Ja, ja, ja! Todo va a salir de acuerdo a el plan que diseñé ¡Ja, ja, ja! ¡La sirena será mía y el océano también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La bruja del mar! ¡No se va! ¡Se va! ¿O qué? ¡Mariel! ¡Rupe! Queridos serramanos... Sí. Eric, ¿aceptas como tu legítima esposa Vanessa hasta que la muerte lo separe? La acepto. Y tú, Vanessa, acertes como tu gacito hasta que la muerte lo sepa. Entonces los declaro. ¡Suéltale, babosas asquerosas! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! Eric. ¿Puedes hablar? Eres tú. Eric, aléjate de ella. Ha sido tú todo este tiempo. Eric, quería decírtelo. ¡Eric, no! ¡Demasiado tarde! ¡Demasiado tarde! ¡Adiós, Príncipe Azul! ¡Ariel!